Durante 15 días, el país permaneció en vilo por la desaparición de la avioneta que el pasado 1 de mayo se perdió en la espesura de la selva entre Caquetá y Guaviare con siete tripulantes, entre ellos cuatro niños, el más pequeño de tan solo 11 meses de nacido. Ayer, al finalizar el día, lo inesperado. Comandos de las Fuerzas Especiales divisaban a unos cuantos metros unas latas de color azul con blanco. Eran los restos de la avioneta tipo Cessna que estuvieron buscando durante 370 horas continuas. Al revisar las latas del monomotor, fue hallado en su interior el cuerpo del piloto Hernando Murcia, quien no sobrevivió al impacto. Sin embargo, de los otros seis tripulantes, no había rastro. Empieza ya la búsqueda terrestre, ya se está desplazando más personal desde Tolemaida hacia San José del Guaviare para crear nuevos bloques de búsqueda por tierra. En las últimas horas, un nuevo hallazgo. Otros dos cuerpos eran encontrados en un perímetro cercano a la aeronave. Según la aeronáutica, el de Magdalena Mucutuy Valencia, madre de los cuatro niños, y el de Hernando Mendoza, líder de la Fundación Indígena Ayatara. Hallados los restos de los tres adultos, ahora la búsqueda se convierte en todo un reto para los organismos de búsqueda. Los cuatro niños podrían estar vivos en medio de la inhóspita selva. Unidades especiales de la Fuerza Aérea, el Servicio de Búsqueda y Rescate del Aerocivil, el Cuerpo Nacional de Bomberos, la Cruz Roja, comandos de las Fuerzas Especiales, junto a experimentados indígenas de los pueblos de la Amazonía, siguen trabajando para encontrar a Leslie Jacobumovay Mucutuy, de 13 años, a Solegni Ranoque Mucutuy, de 9 años, a Honorio Ranoque Mucutuy, de 4 años, y a la bebé, de 11 meses. Como lo ha manifestado el Gobierno Nacional desde la misma Presidencia de la República, no va a abandonar a nadie que quede en la selva, que se pierda en la selva, y vamos a hacer los esfuerzos como los que se han hecho. Un milagro puede suceder, así como el que se registró en marzo del año 2022, cuando dos niños, también indígenas, pero del Brasil, lograron sobrevivir 31 días en medio de la selva del Amazonas, tras haberse perdido cuando iban hacia su resguardo. Es la impresionante historia de dos hermanos de 6 y 8 años que milagrosamente lograron sobrevivir solos, y por casi un mes, en el corazón de la Amazonas brasileña. La búsqueda no cesa, y ahora es acelerada e implacable. Más aún, cuando ayer, sobre el mediodía, un elemento encontrado daba incipientes señales de vida. Un biberón rosado y este pedazo de fruta, un maracuyá mordido, que según las unidades de rescate, fue consumida alrededor de hace tres días. Las fotos del estado en que fue encontrada la aeronave dan pistas. Una de ellas, los cinturones de seguridad que estaban desabrochados, lo cual haría pensar que tras el impacto, los pasajeros habrían salido con vida y empezaron a caminar entre la selva. En una de las imágenes tomadas por los militares, se ve lo que a primera vista parece ropa de niños por sus colores pastel. En este mapa de registro, dado a conocer por la aeronáutica civil, se han marcado los puntos en los que ha habido hallazgos en la espesa selva. Es en esta zona, por ejemplo, señalada con un cuadro morado, donde ayer se encontró el biberón. A unos cuantos metros, un cambuche, quizás construido hace mucho tiempo y dejado abandonado allí. A una distancia considerable, los restos de la avioneta de matrícula HK2803 y un poco más al oriente, un helipuerto, pero que en realidad sería un lugar despejado de la selva donde aterrizó el helicóptero fantasma de la Fuerza Aérea que inició la búsqueda hace 15 días. A esta hora se mantiene un puesto de mando unificado, donde con mapas de la región se chulean los lugares ya inspeccionados. Un avión de la Fuerza Aérea con abastecimiento para los soldados que están en la zona de búsqueda se trasladó a mediodía desde el aeropuerto vanguardia de Villavicencio hacia Caquetá para hacerles llegar por tierra los insumos a los comandos que están en terreno. Dos binomios caninos expertos en interdicción se suban a esta búsqueda que aunque para muchos como el refrán es buscar una aguja en un pajar, para otros que siguen guardando la esperanza sería todo un milagro de vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!